Atención productores de alimentos, a la información nutricional que aparece en los rótulos, se deberá aclarar las cantidades diarias orientativas de cada nutriente, así lo sugiere un proyecto de ley que deberá reglamentar el Ministerio de Salud. Una información clara y precisa de los alimentos que usted consume será de obligatoria publicación en envases. Estas etiquetas denominadas rótulos alimentarios deben tener además lo que se denomina cantidades diarias orientativas de los nutrientes con respecto a la dieta diaria. ¿Qué busca este proyecto? Que los ciudadanos en Colombia cuando vayamos a comprar un producto alimenticio tengamos presente cuál es su grado nutricional. Tiene tanto por ciento de grasas, tiene tanto por ciento de azúcares, tiene tanto por ciento de sodio, en fin. Todo esto lo que busca es que el colombiano tenga una mayor información del producto al cual va a consumir. El gobierno apoyará la reglamentación y socialización del proyecto a través de campañas pedagógicas dirigidas a consumidores de productos envasados en botella o empaquetados, siendo este un aporte al adecuado estilo alimenticio que debe tener el ciudadano colombiano.